Blanca Estela Pavón nos brinda la alegría de la canción mexicana con Acuérdate, acuérdate Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate Que en un tiempo tomante yo fui Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate Que en un tiempo tomante yo fui Ven a mis brazos, moreno, ven Cuanto sufro yo por tu amor, mi bien Porque tú eres el ángel que adoro yo Y te entrego mi fiel corazón Una araña que teje en el viento Me ha dicho cancina, te debo de amar Una araña que teje en el viento Me ha dicho cancina, te debo de amar Ay, amémonos como los peces Debajo del agua y te saben amar Ay, amémonos como los peces Debajo del agua y te saben amar Cuando un hombre toma sus licores Cuando un hombre toma sus licores Es que sus amores los van a olvidar Se dirige con gran sentimiento Y hacia la cantina se va a emborrachar Se dirige con gran sentimiento Y hacia la cantina se va a emborrachar Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate Que en un tiempo tu amante yo fui Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate Que en un tiempo tu amante yo fui Ven a mis brazos moreno, ven Cuando sufro yo por tu amor, mi bien Porque tú eres el ángel que adoro yo Y te entrego mi fiel corazón